Enric, ¿estuviste en Flossenburg? ¿Te lo dejo en eso, por favor? ¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales, de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones! Ven, no sé, perdonad, pero no sé cómo decirlo. Esto es un acoso y derribo, me parece a mí. Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg. Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de preso es 6448, corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta. Nos lo van a poder confirmar, Enric. Digue'ns-ho. Sisplau, de veritat. Has estat a Flossenburg. Traducido por Marie Arias